Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar viendo la última colección que ha sacado a la venta Kiko Milano. Así que si queréis ver qué productos tal y qué tal funcionan, nos vayáis que empezamos. ¿Cómo estáis? O que estaba demasiado cerca de la colección de Navidad, o habían productos que no les habían llegado como estaba pasando últimamente, no lo sé. El caso es que una semana después, aquí la tenemos. Yo tengo unas cuantas cositas, vosotros sabéis que yo cuando os presento las colecciones de Kiko, intento traeros el máximo de productos posible dentro de lo que a mí me guste, ¿vale? Porque lo que no voy a hacer es ver que una cosa me gusta cero y comprarla, o sea, no, ¿vale? Entonces, tengo unas cuantas cosas y vamos a estar viendo el qué. Ya sabéis que la colección de San Valentín de Kiko es una colección cápsula. ¿Qué quiere decir que es una colección cápsula? Que cuando tú vas a la tienda de Kiko, sabéis que las colecciones las ponen como en stands, en el centro de la tienda. Pues cuando es una colección cápsula no da la vuelta al stand, simplemente se queda en una parte, ¿vale? Se queda en un lado del stand, ¿vale? Y voy a sacar las cosas de la bolsa para no ir haciendo demasiado ruido y vamos a hablar un poquito de todas las cosas que me he traído para casa. Vale, vamos a empezar. La colección se llama Powerful Love. Como ya os he dicho, es la colección de San Valentín. Aquí estoy yo con mi corazoncito haciendo honor a la colección de Kiko Milano. Y, bueno, no lo pone en la web, pero por cada producto que se venda de esta colección, que yo lo vi en una de las historias de Kiko, ¿vale? En Instagram, por cada producto que venden de esta colección, ellos donan, no recuerdo si eran 50 céntimos o un euro, a un centro de investigación que investiga sobre el cáncer, y creo que en este caso era de útero, ¿vale? O sea que, muy guay. Y está inspirada en las gemas. Ahora lo veréis cuando veáis el packaging de la colección, porque este año Kiko se ha superado. Ya sabéis que Kiko con los packaging es lo más, ¿vale? Se ha superado en los packaging y en los precios también. Porque, telita, ya sabemos que todo ha subido, pero bueno, vamos a ver. Esta colección contiene tanto productos de maquillaje como productos de skin care. Yo de productos de skin care no he cogido ninguno, porque a mí el skin care de Kiko se me queda corto. Entonces, voy a ponerme un poquito de hidratante labial de este de la Niche, porque tenga el slayer. Bueno, no es hidratante, es la mascarilla. A ver, es lo que tengo aquí. Pues eso, que iba diciendo que lo que es el skin care de Kiko a mí se me queda corto y no me iba a gastar dinero en un producto que sabía que no me iba a funcionar. Pero sí que hay una cosa de la colección que yo he comprado y que no tiene nada que ver con maquillaje, que es la Colonia. Yo ya compré la Colonia del año pasado, de la colección de la Suite Affairs, que tiene olor a aroma a chocolate, que es alucinante, es superpesada por eso. Y esta es una Colonia floral. Esto dice que es un agua de perfume. Entonces, entiendo que esto tiene que durar bastante en la piel. Yo cuando la olí allí, porque tienen como una campanita, que tú la coges y la hueles y tienes la esencia de la Colonia ahí, y huele increíble. Me flipan las Colonia florales. Me gustan muchísimo. Yo no soy muy de Colonia cítricas, florales y dulces. Sí, me encanta. A ver. Cómo me gusta. Vamos a ver las notas que tiene, a ver si nos dice algo la página web. Bueno, la página web no, pero la caja sí que nos dice que es una fragancia romántica, con notas florales, una preciosa fragancia de jacinto, iris y flores de loto. Buah. A mí me gusta mucho. Tiene como un olor empolvado, que yo creo que es el jazmín. Me encanta, me gusta mucho. Estas colonias que saca Kiko para la colección de San Valentín suelen gustarme bastante. Las uso mucho. Y este es el producto de maquillaje, el producto de maquillaje no, el producto de la colección que no es de maquillaje, que yo me he traído para casa. Entonces, vamos a empezar con el maquillaje. Llevo ya hecha la base y el corrector, porque en este caso, en estas colecciones, que son colecciones cápsula, no suelen haber productos de rostro. Es decir, no suelen haber bases ni correctores, cosa que no me importa porque tenemos muchísimos y esta base de Kiko me flipa, que no es otra que la Unlimited Foundation, que yo creo que es la mejor base que tiene Kiko en su colección de lineal fijo. Y voy a empezar con el rostro. No tienen bronceadores. ¿Qué pasa? Kiko esta vez no ha sacado bronceadores, no lo entiendo. No me he puesto bronceador porque voy a aplicar simplemente los productos de la colección, ¿vale? No quiero poner nada exterior y no quiero que nada perturbe lo que es los productos de esta colección, ¿vale? Entonces, no he puesto ningún bronceador. Sí que he puesto base y corrector, evidentemente, porque tenía que ponerlos, porque ya sabéis que si no, mi piel pues tiene manchas y esas cositas, entonces no queda bonito el resto del maquillaje, ¿vale? Pero vamos a poner solo colorete e iluminador, que es lo que trae esta colección. Y qué coloretes, señores. Qué coloretes. Vale, para empezar han sacado unas paletitas que llevan coloretes en crema. Llevan dos tonos de coloretes en crema en cada paleta. Uno de los tonos es mate y el otro de los tonos es radiante. Y han sacado dos paletas distintas. Tengo las dos. O sea que imaginaros si cuando yo fui allí y metí el dedo, me gustó. Para empezar voy a enseñaros el packaging, ¿vale? De las cajas, lo mismo de siempre, son todas iguales. Os voy a enseñar una. Y con eso tenemos todas las cajas vistas, ¿vale? Esta es la caja de la colección. Ahí, aunque se hace un poco de reflejo, es súper bonita. Hace como si fuera un mármol rosado. Pues eso, una gema, un cuarzo rosa, ¿no? Por ejemplo, con estas vetas doradas, no sé. Ya sabéis que Kiko con los packagings se pasa, ¿vale? Se pasa, es preciosa. Y vais a flipar, si no lo habéis visto ya en dos lados, el packaging de este colección. Mirad, es como un cuarzo rosa. Es tan preciosísimo. Es que yo creo que ahí no lo veis bien. Ahí, más retirado, lo veis un poquito mejor. Hace como si fuera una gema. Es precioso. Con las letras KK aquí en el centro, en dorado. Y por detrás, pues nada, un poquito de explicación de lo que es el producto, los ingredientes, ya sabéis. Vale, como os he dicho, contiene dos coloretes, dos tonos. Aquí dice que uno es mate y el otro es satinado. Yo los miro y los veo los dos mate. Realmente, pero bueno. Bueno, pero como son tonos muy distintos, mirad. Y es tan cremoso esto. Pero es súper cremoso, pero no es oleoso. Que entonces hace que no te levante lo que es la base, ¿vale? Cuando un producto en crema es muy oleoso, hace que la base se levante. Y no está bien. No es bien eso. Estos sí, porque son cremosos, ¿vale? Tal cual. Mirad, estos son los tonos de la paleta número... He empezado por la que me ha salido del papo, ¿verdad? 01, no, lo he hecho bien. Estos son los tonos de la paleta 01. Por cierto, espejito, ¿vale? La paleta contiene espejo. Tan bonita. Me gusta tanto, te lo juro. Que hacía muchos días que no estaba tan ilusionado con una colección de Kiko, ¿vale? Porque últimamente me parecían un poco más de lo mismo. Y como que estoy tan on fire con el tema colorete en crema, pues estoy bastante contenta. Y os enseño los tonos de la paleta 2. Lo que es el packaging es exactamente el mismo. Y estos son los tonos de la paleta 2. Parecen iguales, no lo son, ¿vale? Ahora os los enseño en swatch. Vale, aquí tenéis los tonos. Son como más tierra, ¿vale? Estos de abajo son los de la paleta 2. Y los de arriba son los de la paleta número 1. Y también han sacado un colorete en polvo con un iluminador. Os lo voy a enseñar ya porque quiero ver qué tono me tengo que poner de los coloretes en crema para que quede bien con el colorete en polvo, ¿vale? Porque si no, no me va a gustar. Entonces, vamos a ver. Esta es la caja, exactamente igual que las otras. Y aquí tenéis, ¿vale? Ya sé cuál voy a usar. La paleta que he cogido de rostro. También tiene dos tonos distintos, ¿vale? Dos paletas, lo que pasa es que la otra, lo que es el iluminador, es muy oscuro. Entonces, yo... Tiene un olor a flor, a rosa, a camellia, creo que ponía. Increíble. Ya sabéis que suelen hacer estas colecciones con perfume, ¿vale? Y huele muy bien, muy bien. Vale, pues lo que os iba diciendo. La otra tonalidad es muy, muy, muy oscura. Entonces, yo me cogí esta, que es la número 01. Y este tono... La verdad es que el polvo es muy, muy suave también, ¿eh? Y casi, casi que... ¡Madre de Dios! Vale, ya sé qué colorete voy a usar. Voy a usar uno de la paleta número 2. Cualquiera de los dos creo que va a estar bien para sellarlo con este. Voy a deciros los precios para que lo tengáis presente, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Las paletas de los coloretes en crema valen 17,99. Es decir, 18 euros. Y la paleta de el colorete y el iluminador exactamente lo mismo. 17,99. Ya os he dicho que este año nos hemos pasado un poquito. Tampoco son 40 euros como nos cuestan los de Natasha Denona, los de Charlotte Tilbury. La paleta de Charlotte Tilbury de rostro de este año yo la he visto por 75 euros. O sea que... Vale, pues eso. Es que me da un poquito de rabia. Que yo ya sé que Kiko no es en precios lo que era. Pero si el producto es bueno, 18 euros. Dos productos tampoco es tanto, ¿vale? Es que luego compramos cosas a 40 euros o 50 o 70 que nos parecen bien. Y otras, pues no. Si el producto es malo, es caro. Y si el producto es bueno, pues tampoco es tan caro, ¿vale? Vamos a ver. Voy a coger de los coloretes en crema. De estos de aquí voy a coger este tono de aquí. Que es el que creo que a lo mejor le va a ir bien a lo que es el colorete en polvo, ¿vale? Y lo voy a colocar con una brocha de estas tipo Kabuki. Guau. Guau. Vale. No levanta la base. Perfecto. Qué bonito. Me encanta. Voy a ponerlo simplemente ahí. No lo voy a llevar hacia la manzanita hoy. Es que hay días que me apetece hacer unas cosas y otros días, otros días, otros días, otras. Y guau. Qué bonito. Voy a poner un poco más para ver si modula y queda bien. Si veis, es que no os podéis pasar. Podéis ir de... Es precioso. Vale. Voy a difuminarlo bien. Vale. Yo os he dicho que los veía los dos absolutamente mates y ahora en la piel. Mirad qué bonito. O sea, perdona. No lo quiero sellar. Últimamente estoy como muy a tope con los productos en crema, ¿vale? Porque noto que me deja la piel como más bonita. Pero bueno. Vamos a sellarlo. Vamos a sellarlo porque tenemos la paleta esta con su colorete Volvo y el iluminador este que me ha dejado con la boca abiertísima. A lo mejor tendría que probar el colorete sin ponerme esta preciosidad debajo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a sellar esto. Que es muy bonito también. Es muy bonito también. Me estoy poniendo un poco de colorete de más, ¿eh? Ya te lo digo. Pero qué precioso. Tengo un problema con esta colección. Bueno, no tengo un problema, no. Por fin, Kiko. O sea, perdóname. Por fin. Es que llevaba un par de colecciones que no sé si era yo o era Kiko. Pero no me parecían nada originales. Y ya os digo que esta, desde el packaging hasta los productos, qué bonito. No me matifica mirar. Y no tiene partícula. Es un colorete mate. Pero me gusta también. Qué contenta estoy. Qué contenta estoy. Y queda, por supuesto, el iluminador. Que el iluminador en el swatch ha sido como... O sea, perdóname. Voy a cogerlo con una brochita de abanico y me lo voy a poner... ¡Oh! Vosotros sabéis que yo soy de este tipo de iluminadores. ¿Vale? O sea, a mí el iluminador sutil... ¿Cómo que pa' qué? O a la madre de Dios. Vamos a verle la partícula. Vamos a verle la partícula. Voy a ponerme un swatch. Y ya sabéis que a mí si ilumina así, me la trae bastante al pairo la partícula. Pero sé que hay muchas de vosotras a las que os preocupa, ¿vale? Entonces voy a verla. A simple vista no se ve partícula, ¿vale? Bueno, no se ve partícula gorda. Creo que sí lleva partícula. Vamos a ver. Voy a darle con el flash de la cámara. Sí, tiene partícula. Vale, tiene partícula. Si os molesta excesivamente la partícula, no es para vosotros este iluminador. A mí, cuando me deja este efecto, me da igual que tenga partícula. Lo que a lo mejor no me gusta demasiado es que me queda un poco como remarcada la textura. Así que me he marcado un poquito de textura. Pero bueno, es que este tipo de iluminadores tan megapotentes ya lo hace. Sí, ¿ves? Ah, pues ahora mira, difuminándolo así con el dedo. Es que me estoy mirando ahí en la pantalla. Me gusta un poquito más. Me estoy quitando lo que es el rayajo. Y me gusta un poquito más. Entonces, yo os voy a dejar los productos enlazados, pero os diría que fuerais a tienda a verlos. Por favor. Vale, vamos a pasar a los ojos. Madre mía. No puedo dejar de mirarlo. Vale, vamos a pasar a los ojos. Y para los ojos han sacado, como siempre, sombras individuales. Que yo solo me he traído una porque me dio la sensación de que las otras dos son tonos que ya tengo en sombra líquida. Y luego han sacado paletas, tres paletas. Voy a estar haciendo servir las paletas. Por lo tanto, os voy a enseñar primero lo que es la sombra individual, que es de estas que Kiko creo que ya había sacado alguna así. Que por un lado lleva primer, que está guay porque lo que te hace, dejarme quitar el swatch del iluminador. Por un lado te hace unificarte lo que es el tono del párpado, porque lleva un pelín de color y ayuda a la sombra. Y por el otro lado lleva lo que es el color. Ya os he dicho, está en tres tonos distintos y este me pareció el más especial, porque los otros eran como muy blanco y otro dorado. Colores que ya tengo de Kiko en sombra líquida. Entonces, este dije, va, para probarla me voy a llevar este, que además es súper, súper bonito. De hecho, espere que se secara, froté la mano en tienda, ahora lo dejo que se seque y os lo enseñaré, ¿vale? Y la verdad es que me dio la sensación de que tiene que aguantar bastante. Pero bueno, lo estaré probando y supongo que os actualizaré o lo probaré en Instagram o en TikTok. Porque ahora, señores, tengo TikTok también. Solo me faltaba eso. Ya no me da la vida para dos redes sociales y me pongo una tercera. Es que me gusta, me gusta. Y mira, pues mira, yo qué sé. Iré repartiendo como pueda y haré lo que pueda. YouTube es mi red social principal y después tengo Instagram y ahora TikTok, que es que me gusta. Y no me da la vida. Qué pena. Bueno, total, que eso, que lo que voy a hacer servir ahora es lo que es el primer primero, ¿vale? Y voy a usar la paleta de sombra. Os he dicho que era blanco, es muy rosa, pero yo lo vi muy blanco, ¿vale? Tiene tres tonos, uno es rosa, el otro es como un tono champán y este tono como más cobrizo. El que a mí me gustó más es el cobrizo, porque ya os he dicho que, cobrizo, no sé, marrón, metálico, no sé. Porque ya os he dicho que es que me estaba yendo por los cerros de Uveda. Que ya tengo estos otros dos tonos en mi colección y esta sombra vale cada una 12,99. Por lo tanto, solo me traje una porque ya estaba cargando demasiado la cesta. Y las paletas de sombra han sacado unas paletas de sombras que contienen cinco sombras cada una y en función de la tonalidad que tú quieras, porque tienen tres paletas distintas, llevan más sombras mate o más sombras brillante. Yo me quedé con la paleta número 03 porque las otras dos son tonos muy neutros, marrones o tonos rojizos. Estuve a esto de traerme los tonos rojizos. Rojizos no, son más lilacios, ¿vale? Y estuve a esto de traerme la paleta número 2, pero me traje la 3 porque me dio la sensación que eran tonos que yo no tenía tanto en mi colección, porque no son tonos que yo suela utilizar demasiado. Que son así... Me equivoqué. No te creo. Te juro por mi vida que la idea, la intención era traerme la otra. ¿Por qué me traje la 3? El subconsciente me traiciona, no la 2. A ver... Yo quería traerme esta de aquí, que es tonos fríos, plateado y claro y oscuro. Los tonos brillantes, porque tenían una intensidad esos tonos brillantes alucinantes y quería traerme esa. Y yo voy y me traigo la 02, que es la de tonos lilás que tengo para aburrir en mi habitación. Ay, en mi habitación, en mi colección. Ya no sé ni lo que digo. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a hacer algo con esto. Mirad esas sombras brillantes, la reflectancia. Voy a hacer los swatches. Ya sabéis que yo no soy... Ay, iba a quitar esto y lo que queríamos era ver cuándo se secara bien. Bueno, voy a haceros los swatches. ¿Vale? Si se difuminan bien, la verdad es que tienen muy buena pinta. Ya sabéis que las sombras de Kiko hay algunas que son bastante malas y otras que son bastante buenas. Así que vamos a ver qué caso es este. ¿Vale? Mirad qué bonitas son estas sombras. Pero no eran las que yo quería coger. En fin. Si me gustan, cuando las rebajen, pues ya me cogeré la otra. Vale. Estos son los swatches y la verdad es que están bonitos. Pero la plateada era como más pigmentada. ¿Vale? Como más cubriente. Bueno, pues nada. Yo creo que el subconsciente, el subconsciente me dijo que con esta sombra que me había cogido la podía sellar con esto y va a quedar. Y lo hacemos. Pues lo vamos a hacer. ¡Lo vamos a hacer! Vamos allá. Voy a usarlo todo. Voy a ponerme primero lo que es el primer para igualar un poquito lo que es el tono del párpado. Este primer me gusta. A ver qué tal se comporta. Pero así de inicio... Vale, ojo. El primer se seca muy rápido. Mirad, tengo el pegote ahí. ¿Vale? En el centro donde lo he puesto. O sea, que yo lo que haría es primero poner el primer en un ojo, lo difumináis y después en el otro porque se asienta súper rápido. Lo voy a hacer con el dedo y así. Lo vuelvo a calentar un poquito. Ahora sí. Y lo difumino. ¡Madre mía! Se ha secado muy rápido. Eso me gusta también. Porque no hace falta sellarlo. Muy bueno. Vale, vamos a ver. Es que tenía una cosa en la cabeza y ahora no sé lo que me voy a hacer. Vale, voy a coger un pincel así de estos muy pequeñitos, ¿vale? Muy precisos. Y me voy a ir con la sombra más oscura que es esta de aquí. Y la voy a llevar justo en la cuenca y un poco en la V. La que me quería traer, la de tonos grises, la de tonos más fríos. Tenía tres sombras mate y eso fue lo que me acabó de hacerme decidir. Bueno, eso y que a lo mejor era lo que menos tenía en mi colección. Vale, esta tiene dos. Esta y una que muy clarita que la reservé para difuminar esto. Pero bueno, voy a ponerla en la cuenca y un poco en la V, como ya os he dicho. Y ahora paso a difuminarla. Vale, y ahora cojo esta sombra, la más clarita de la paleta y lo que hago es difuminar esta. Ya sabéis, medio pincel fuera de sombra y medio dentro para eliminar los cortes. Vamos a ver qué tal se difumina esto. Porque no he sellado lo que es la prebase. Ya sabéis que cuando no sella es prebase, seguramente cueste un poquito más de difuminar. Pero hay que tener un poquito más de paciencia porque así lo que consigues es que las sombras duren un poco más. Entonces, no sé, vosotras decidís. Si queréis difuminar más rápido, sellarla. Si no, no la selléis. Esta sombra clarita prácticamente no se ve. He cogido un pincel más sueltecito porque el otro era demasiado tupido. Vale, y me estaba costando un poquito difuminarla. Ya os digo que encima, entre que no he sellado la prebase y no sé si será la sombra, pero me estaba costando un pelín difuminarla. Me he tenido que meter muy encima de la sombra. Voy a colocar un poquito más para intensificar el tono porque ya os digo que al tener que meterme demasiado encima para difuminar, me ha desaparecido un poquito de sombra. La quiero un poco más intensa. Y ahora lo que voy a hacer es coger la sombra en crema. No sé cómo va a quedar esto, pero bueno, vamos a ver. Y voy a llevarla al párpado. Lo que pasa es que voy a hacer una cosa. Voy a coger un pincelito de estos de lengua de gato. Me voy a poner la sombra en la mano porque es que luego esta sombra, si le pones demasiado capa, a mí me cuartean. Entonces voy a trabajarla con un pincel y de poco a poco, bueno, de poco a poco rápido. Porque si se seca, tengo la sensación de que no se va a mover, ¿vale? Entonces se seca muy rápido esta sombra, cosa que no está mal para los párpados encapotados como el mío, pero muy rápido. Jolín, es muy bonita. Vale, y ahora lo que voy a hacer para dar un poquito de punch, un poquito de glow, con el otro lado de la brocha voy a coger esta sombra de aquí y la voy a poner por encima. No sé si tendría que coger un glitter glue o qué, pero bueno, vamos a ver. Voy a hacerlo con el dedo. Pues la base de la sombra líquida se ha secado muy rápido. O sea que tiene que durar bastante en el ojo. Qué bonito, qué bonito. Vale, voy a quitarme esto de aquí, pero antes quiero que veáis algo, ¿vale? Voy a limpiarme la mano, que no lleve nada de toallita ni nada. Vale, mirad, vamos a ver, vamos a ver, mirad. Estoy apretando, ¿eh? Y evidentemente con lo que aprieto se corre, pero tengo que apretar muchísimo. Quiero las otras dos. De la paleta de sombras no estoy tan segura, pero de esta quiero las otras dos. Y el primer, os digo que se queda súper fijo en el ojo, porque en la mano también. Vale, voy a poner el tono oscuro en la línea inferior de pestañas, en el párpado inferior, vaya, y lo voy a difuminar un poquito, como siempre. Voy a hacerme líneas del agua fuera de cámara porque no cogí el delineador y vuelvo. Vale, ya estoy aquí de nuevo. No me quedé en lo que es el perfilador, el delineador de ojos, porque son delineadores en tres tonos con doble punta que tampoco me parecían que los colores fueran demasiado especiales. Negro y gris, negro y marrón, bueno, ya sabes. Entonces, para tener algo que ya tengo y que no me va a aportar nada, de verdad, no me apetecía gastarme el dinero al que vale, porque no es barato. De hecho, vale 10,99, 11 euros. Entonces digo, bueno, pues como eso ya lo tengo en casa, lo dejo. Y lo que sí que me he traído, que normalmente no suelo traerme de las colecciones porque no suelo gustarme demasiado las máscaras de pestañas de Kiko, es la máscara de pestañas. Pero ¿por qué me la he traído? Porque me quería traer uno de los labiales, que ahora os lo enseñaré, que va con gloss, ¿vale? Y salía mucho más económico, casi que la máscara de pestañas salía por 5 euros si te lo cogías así, porque el labial ya vale 12 euros, creo que es. Entonces han hecho un kit, que es este de aquí, que viene la máscara de pestañas de la colección y el labial este de aquí. No me he cogido ningún labial mate, vosotros sabéis que yo soy de labiales mate, pero tengo labiales mate para aburrer. Y digo, va, voy a probar otra cosa, me voy a traer otro labial y es de estos, que por un lado es el labial cremoso y por el otro lado es el gloss, ¿vale? O sea que esto lo estaremos probando ahora. Primero vamos a por las pestañas. Y como máscara de pestañas es esta de aquí, mirad qué packaging más bonito. Dice que te da curvatura y volumen. A mí me parece bien porque la longitud ya, yo ya la tengo, ya tengo una buena pestaña, ya lo sabéis. No os he dicho lo que me ha costado el pack. No sale el precio del pack aquí. Yo creo que en online no lo deben hacer, pero ya os digo, la máscara de pestañas tiene un precio de 14,99 y el labial de 11,99. Por lo tanto, 12 euros más 5, 20. Me debe haber costado el pack y la máscara de pestañas se queda en 5 euros. O sea que ni tan mal. Para probarla ya está bien. Vamos a ver, os voy a enseñar cómo es el cepillo. Es de estos curvados, estos me gustan. Y es de pelito. A ver, ahí creo, a ver. Sí, es de pelito. Este tipo de... No me mires el ojo, cámara, enfoca. Ahí, este tipo de cepillo me gusta. Vamos a ver qué tal deja la pestaña. Ya estamos, ¿veis? Es que no. Es que a mí las máscaras de pestaña de Kiko no me gustan. Y espero que no me caiga en la ojera. Bueno, ahora. Ahora veremos con dos capas. Con una sola, ahí lo veis. Pues bastante normalita, la verdad. Voy a darle una segunda capa y a ver qué tal... ¿Yo qué queréis que os diga? Vale, vamos a seguir y a correr un estúpido velo porque la masa de pestañas me ha puesto un poco de mala leche. Voy a ir a por los labios y ya el último producto que yo tenga de la colección. Voy a quitarme el bálsamo este y vamos allá. Tengo este labial de aquí que por un lado, como ya os he dicho, es un labial cremoso que además tiene una punta. Digo, esto ya a mí me va a costar la vida maquillarme con esto. Y ahí está en tres tonos distintos, ¿vale? Yo me cogí el tono 3 porque es el que más se iba a ver en mi labio. Porque los otros son muy claritos. Aunque se vean marrones, son súper, súper claritos. Y este es básicamente un tono labio porque, ¿veis? Es que no, casi no se ve, ¿eh? Para unificar lo que es el labio. Y va muy bien para como delinear. Ahora entiendo que cuando la punta esta se achate, ya me contarás. Y por el otro lado lleva el gloss, ¿vale? Para poner encima. No me gusta esto porque con los labiales cremosos, como no se secan, la varita se ensucia. Ya sabéis que no soy demasiado de glosses, pero... Vale, y ahora ya sí. Maquillaje terminado. Os hago las poses ridículas de rigor. Y ahora ya vamos a pasar a hablar un poquito de todos los productos. Los productos que sí o sí me han flipado han sido los coloretes. O sea, los productos de rostro me han alucinado. Yo estoy súper contenta de haberme cogido los dos, que si no me hubiera gustado, hubiera llorado. También te lo digo. Pero me han gustado muchísimo. Además, mirad qué reflejo que tengo en la piel. Qué piel más bonita me ha dejado. Es que no, me encanta. No se me ve nada marcado. La textura que me ha remarcado el iluminador, cuando lo he difuminado así con el dedo, he conseguido eliminarla y eliminar el rayajo. Mirad qué bonito. El colorete en crema es espectacular. Y el colorete en polvo, que pensé, no lo quiero sellar porque en crema me ha gustado mucho, también es muy bonito. O sea que los productos de rostro son un sí. Si queréis probar algo de la colección, tenéis que ir a buscar estos coloretes, porque son alucinantes, os lo juro. Me han gustado muchísimo, muchísimo. Voy a pasar a los productos de ojo, ¿vale? Los productos de ojos, la paleta me ha costado un poquito difuminar este tono de aquí, pero en la parte de arriba. Cuando yo he hecho la parte de abajo, me ha costado menos difuminarla. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo no había puesto primer. El primer que he puesto en el ojo se ha secado, pero igual, habiéndolo sellado polvo con polvo, ya sabéis que se difumina un poquito mejor, ¿vale? De todas maneras, lo he conseguido trabajar muy bien. Los tonos brillantes, mirad, son muy bonitos, me gustan mucho, pero... No eran los tonos que yo vería. Pero aparte de eso, no sé qué deciros. Me han gustado, porque me ha gustado, los tonos brillantes me flipan, pero es que es una paleta con cinco tonos, con dos tonos mate, o sea que no tenemos para hacer gran variedad de cosas. Los tonos brillantes me flipan, pero vamos, por tres tonos brillantes, 18 euros, me parece un poquito too much. Pero... Es lo que hay, ¿vale? Ya sabemos que Kiko está haciendo una donación vendiendo estos productos que la estamos haciendo nosotros, de hecho, porque nos han subido los precios. Así que, no sé, ir a tienda, meter el dedo, decidir... La verdad es que la calidad está, no es como otras que dices, menudo truño, la pigmentación está ahí, ha quedado un maquillaje muy bonito, a mí me gusta mucho y los tonos brillantes me han flipado, por lo menos este que he puesto para sellar la sombra en líquido, que es otra de las cosas que me ha dejado con la boca abierta, porque esto se sella, pero de una manera alucinante. No hace falta ponerle nada encima, yo lo he puesto encima... De hecho, creo que estas tres sombras que hay aquí, me sirven perfectamente para sellar las otras dos líquidas que hay. Creo que me las voy a traer. Me han gustado mucho. Y no me traje las tres porque pensé, va, más de lo mismo, no me las llevo. El primer se seca súper rápido, tenéis que trabajarlo rápido y os recomiendo que en vez de con esponja o con brocha, lo apliquéis con el dedo. Quiero decir, pongáis el primer en el párpado y luego lo trabajéis un poquito con el dedo, porque la calor del dedo hará que no se seque tan rápido y lo podáis trabajar un poco mejor, ¿vale? Yo lo he hecho con la esponja y a mí con la esponja me ha quedado como un poco raro, ¿no? Pero muy buen primer, he alucinado. Y más para poner esto encima, eso es que no se moverá. No se moverá en todo el puñetero día. Ya veremos cuando lo utilice solo, pero ya os digo, lo usaré solo, igual por Instagram o por TikTok, ya os lo digo, para enseñaros qué tal ha quedado, ¿vale? Pero me ha gustado mucho, quiero los otros dos tonos en mi vida. Y lo que no me ha gustado absolutamente nada es la máscara de pestañas. ¿Por qué Kiko dice que da volumen y luego te deja esta pestaña? No. Bueno, ya sabéis que las máscaras de pestañas recién abiertas, algunas no trabajan del todo bien y hay que dejarlas que se asienten un poquito, que se expresen un poquito para que funcionen. Ahora ya, si no me cae residuo en la ojera, bueno, vale, de acuerdo, y le daré otra oportunidad. Como me caiga residuo en la ojera, como la que metieron en el calendario de Adviento, va a ser basura directa, ¿vale? Y el labial, vosotros sabéis que yo no soy demasiado de labial cremoso, ni de glosses, pero es bonito. No son labiales muy potentes. Este era el más potentillo, ¿vale? Y ya habéis visto cómo me ha quedado en el labio. Es bonito. Y si os gustan los glosses, pues está muy bien. Es que ya he estado un poco cansadita de labiales mate. Tengo muchos y ya estaba un poco como que ahí, pero de labiales mate hay bastantes más tono y además lleva perfilador. Y el último producto del que os voy a hablar, porque se me estaba olvidando, es de la Colonia. La Colonia me gusta mucho, mucho. Me la voy a poner muchísimo, sobre todo en verano, porque es bastante fresquito, es floral, ¿vale? Y no carga. Me gusta mucho. Así como la del año pasado es invernal total, esta en verano me la voy a poner muchísimo. Me ha encantado ir a olerla, porque vais a alucinar. Si sois de perfumes florales, esta os va a gustar. Y ahora ya sí, madre mía. Madre mía, el rato que llevo. Vale, ya dejo el vídeo aquí. Yo ya no tengo nada más que deciros. Decidme vosotros qué producto de los que hemos probado os gusta más. Yo ya os digo que si solo me pudiera decantar por uno, me quedaría con los coloretes en crema. Alucinantes, qué bonitos que son. Me encantan. Y ahora ya sí. Como siempre os digo, pues si os gustan este tipo de vídeos, si habéis llegado hasta aquí, ¿por qué haces que no estás suscrito? Suscríbete al canal. No te lo he dicho al principio. Se me ha ido la olla con la emoción. No pasa nada. Suscríbete al canal. Apreta el botón de suscribirte. El del dedito para arriba para que YouTube sepa que sí que importamos. La campanita con la opción de todas para que YouTube te informe cada vez que subo un vídeo. Y ahora ya sí. Yo desde aquí me despido. Y desde aquí os envío un beso enorme. Estéis donde estéis. Y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!